Así es, Génesis, buenos días, gracias por este contrato que establecemos a esta hora desde el estado de Monagas para informarles que habitantes del sector El Mereyal en el municipio de Aguasay, al oeste de la entidad fueron beneficiados con la entrega de medicamentos, kits deportivos y morales escolares. Veamos. Desde el municipio de Aguasay nos encontramos atendiendo a la comunidad de El Mereyal y comunidades aledañas haciendo la entrega significativa de medicinas, implementos deportivos y útiles escolares que van a beneficiar a más de 35 familias y en materia deportiva a más de 350 habitantes del sector El Mereyal. El municipio de Aguasay cuenta con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobernador del estado Ernesto Luna y el equipo político municipal del Partido Socialista Unidos de Venezuela y el gran pueblo patriótico. Vamos a seguir reivindicando a los habitantes de la tierra de la cura agua. En los próximos días vamos a estar desplegados por todo lo largo y ancho del territorio municipal de la tierra de la cura agua visitando cada una de nuestras comunidades para seguir brindando y llevando alegría a los más necesitados. Génesis, es importante resaltar que a través del Plan Mamá Rosa durante este 2023 han realizado más de 30 entregas de ayudas sociales en diferentes sectores vulnerables del municipio Aguasay. Nosotros con esta información devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias a nuestro compañero Johnny Moisés Ulloa por traernos esa información y saludos a toda nuestra gente del estado Monagas que siempre también está ahí activo con el Solidario de la Televisión. Pero el Solidario de la Televisión también está activo con toda la información que está pasando precisamente acá también en la ciudad capital donde acaba de pasar un acontecimiento. Pero Juanchito nos va a ampliar esta información. Y pues bueno, al parecer es un problema en la vialidad, un accidente fuerte. Entonces para que las personas tomen sus previsiones, Juancho, amplíanos esa información. Ahí que es lo más importante. Y recuerden que nosotros aquí hacemos un llamado a la conciencia, un llamado a no correr. Acuérdense que las vías están mojadas y definitivamente colocarnos el cinturón de seguridad.